Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Valentino Perfumes Top. Chicos, hoy os traigo una fragancia espectacular que me volvió loco, la verdad. Que fue recomendación de mi amigo Pablo de Valencia. Pablo, te mando un fuerte abrazo, amigo. Y se trata de William London. Chicos, vamos con la presentación de esta magnífica fragancia porque la verdad que merece muchísimo la pena hablar de ella. Vamos con la presentación. Esta es la caja que como podéis ver tiene dibujos de London. De Londres, ¿vale chicos? Vamos a abrir la caja. Vamos a encontrar este tipo de caja negra. Que se abre de esta manera. Y aquí vamos a encontrar esta magnífica presentación. Chicos. Y aquí está el frasquito. Que no podría ser mejor. Mola mucho. Esta es la botella. ¿Vale chicos? Así que nada. Seguimos. William London. Londres. Uno de los mejores sitios mundiales. Conocidos por su verdadera combinación de tradiciones y modernidad absoluta. ¿Vale? Es esta una fragancia moderna pues totalmente. ¿Vale? Que vamos a encontrar en esta maravilla de fragancia William London. Es que no me canso de decir su nombre porque es que tiene un nombre impresionante chicos. Vamos a encontrar en la salida madera de wood, violeta y ciprés. ¿Vale? Y luego en la nota de corazón vamos a encontrar frambuesa. Vamos a encontrar lirio de los valles. En la nota del fondo vamos a encontrar el cuero, la vainilla, el ámbar y el almizcle. ¿Vale? Pero no deja de ser una fragancia moderna ¿Vale? Una fragancia novedosa que sinceramente aunque tenga este ADN de Tascan Leather ¿Vale? En este caso vamos a encontrar una fragancia mucho más moderna, mucho más sexy y mucho más alegre, más luminosa desde mi punto de vista ¿Vale chicos? Vamos a dar una atomización. A ver. La verdad que me encanta mucho su spray. Es un spray corto ¿Vale? Pero un spray que suelta justo lo necesario. Wydian London ¿Para qué ocasiones la veo yo? Sinceramente creo que es una fragancia que te da mucho más juego en cuanto a las ocasiones, en cuanto a la hora de vestir esta fragancia, incluso en cuanto a las estaciones del año. Yo pienso que en primavera, días más fresquitos, con dos atomizaciones vas más que sobrado. Otoño e invierno es lo ideal para usar esta fragancia sinceramente. Tascan Leather. Pues Tascan Leather es una fragancia con un cuero mucho más oscuro en comparación con esta. Es una fragancia que exige traje, exige elegancia máxima ¿Vale? Súper elegante, ocasiones más especiales, formales. No puedo decir lo mismo de Wydian London ¿Vale? O sea, tiene toda esta parte que digamos de lo que tiene Tascan Leather, esta elegancia ¿Vale? Pero tiene algo más que esto, que te da más juego a la hora de vestirla, más juego en cuanto a las ocasiones de usar esta fragancia. Es mucho, con un cuero mucho más dulce, se nota esta frambuesa espectacular que es súper súper rica. Es que me encanta. Es una fragancia que yo creo que una persona que viene de lo comercial y huele esta fragancia le puede incluso gustar ¿Vale? Ya sabes que Tascan Leather no puedo decir lo mismo que es, tú cuando vienes de fragancias comerciales y la pruebas, si no estás acostumbrado a este tipo de olores, vas a decir que huele a petróleo o a gasolina o vete a saber. He escuchado de todo sobre Tascan Leather ¿Vale? Incluso a mí, al principio me olía a petróleo. Cuando yo conocí esta fragancia, no estaba todavía acostumbrado a los perfumes nicho. En cuanto a la duración de Wydian London, pues a mí esta fragancia me dura más de 15 horas en piel. Os lo digo tal cual. Se hace notar las primeras 4 o 5 horas bastante bien, que es una fragancia que proyecta a un metro y medio aproximadamente. Es una fragancia que deja una estela moderada y yo pienso que, no pienso no. He probado esta fragancia, me la puse varias veces y os puedo asegurar que es una fragancia que te hace dotar con ella incluso después de 8 horas. No creo que hay nada más que decir de estas dos fragancias magníficas, que Tascan Leather también me encanta un montón. La llevo desde hace más de un año y pico, pero Wydian London no ha venido a sustituir esta fragancia. Wydian London tiene su propio carácter, su propia personalidad. Es una fragancia única y súper original, os lo puedo asegurar. Aunque tenga este ADN de Tascan Leather de cuero y frambuesa, que podemos encontrar también aquí, esta es totalmente diferente a Tascan Leather. Y yo, si he hecho las comparaciones de estas dos, es porque tiene este ADN de Tascan Leather, pero esto no quiere decir que son iguales en absoluto. La tenéis que probar, una fragancia totalmente unisex, concentración parfum y os la recomiendo muchísimo. Unisex totalmente, a las mujeres les invito que pruebe esta fragancia sí o sí. Y sobre todo si conocen Tascan Leather y les gustan, probad Wydian London porque os va a encantar, os va a volar la cabeza. Así que nada, hasta aquí llega la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos en próximas reseñas, os mando un fuerte abrazo a todos y que todo vaya bien. Así que nada, adiós. Adiós.